En Neuquén Qué bonito es Correntoso, con su parque de mil flores Y el deporte de la pesca, es uno de los mejores Correntoso, Correntoso, tus aguas cantando van Y los oigües y arrayanes, te saludan al pasar Y los oigües y arrayanes, te saludan al pasar Correntoso, Correntoso, sos la perla del Neuquén Junto a la Villa Angostura, Mesidor y Cumelén Qué lindos son tus lugares, donde crece la mancay Por eso que siempre dicen, como Correntoso no hay Correntoso, Correntoso, tus aguas cantando van Correntoso, Correntoso, tus aguas cantando van Correntoso, Correntoso, tus aguas cantando van Gracias.